¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¡Bienvenidos a este canal! ¡Yo soy Cat Noir! Y estamos en una edición más de Juega Marinette Quien, por cierto, nunca está cuando venimos a jugar, pero no hay problema El día de hoy estoy con alguien muy especial Les presento a... ¡Mi Bogaboo! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría saludarlos! Estoy muy feliz de estar aquí Y por cierto, gatito, ya sabes que no me gusta que me digan bugaboo Pero es que suena tan lindo Bueno, está bien, lo dejaré pasar por este momento Porque te cuento que el día de hoy traigo un juego súper divertido que nos recomendaron por YouTube ¿Y cómo se llama, Mi Lady? Se llama... ¡El piso es lava! ¡Me encanta ese juego! Sí, la verdad es que estoy emocionada Vi un video y pues lo que hay en ese juego es que el piso se empieza a volver lava Y nosotros tenemos que buscar un lugar súper alto para que no nos toque Y así poder sobrevivir Suena muy emocionante, Mi Lady Sí, 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 Cat Noir Entonces, ¿qué te parece si comenzamos ya? ¡Perfecto! Comenzamos a la cuenta de 3... 2... 1... Y... ¡Vamos! Muy bien, Cat Noir, nos encontramos aquí ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! Estamos dentro Entonces, me imagino que en cualquier momento empieza el piso a ponerse como lava, ¿verdad? Así es, Mi Lady Así que tenemos que buscar un lugar alto para protegernos Yo creo que... Este es un buen lugar Creo que es el lugar más alto de todos, gatito Así que vengo... ¡Uy! ¡Empezamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué genial es la lava! ¡Ay! Gatito, no puedo subir ¡Ay! ¡Uy! Tranquilo, tranquilo Con cuidado Yo te ayudo ¡Ah! Ya vi por dónde Ya vi por dónde A ver, muy bien Voy detrás ¿Logré subir? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy arriba Y creo que debo estar más arriba Ah, ya sé cómo hacer Acá hay un amigo que me prestará un momento su cabeza A ver ¡Uy, no! ¡Salté, Mi Lady! ¿Ahora qué hago? ¡No! ¡Catito! ¡Oh, no! ¡Cat Noir! ¡Tenes que tener cuidado! ¡Uy! Estoy en una tienda Déjame usar tu cabeza, amigo ¿Y ese es? ¿Tanos? ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, me salvé! ¡Qué grande! ¡Listo! Estoy arriba, gatito Y estoy por aquí en una especie de sala de espera Ok, me quedaré aquí Y nadie me puede mover Porque ese día no mueve ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me caeré realmente Ok, listo Mira, creo que somos muchos los que nos salvamos ¡Wow! ¡Qué bien! Ah, gatito Tienes que estar más concentrado Porque... ¿Dónde estás? Estoy en una especie de sala de espera Y estoy practicando... Parkour ¡Uy! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Otra vez morí! No, catnore Tienes que hacerlo bien Vamos Porque es un mundo un poco difícil Lo sé Pero no puede serlo tanto ¿Verdad? Muy bien ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Mascotas! ¡Wow! Te encantaría si estuvieras aquí, mi lady Mapa elegido ¡Wow! ¡Entre otra vez! ¿Dónde estamos? Estoy cayendo junto a una chica con un paracaídas ¡Uy! ¡Hay una moneda! ¡Hay monedas aquí! ¡Ahí estás tú! ¿Cómo estás? ¿Y qué debo hacer? ¿Debo subir a este lugar? Ok Me imagino que sí Tal vez ir a esa casa ¡Mira! ¿Y cómo se sube acá arriba? Creo que es la... ¡Uy! ¡Empezamos! ¿Cómo puedo subir más arriba? No, no, no Ok No sé cómo No sé cómo puedo subir más Yo tampoco, mi lady ¡No, no, no! ¡Qué curioso! Creo que aquí quedó yo, Catnore No sé cómo subir a esta casa Así que... ¡Adiósitos! ¡Adiósitos! Yo tampoco, mi lady Esto es más difícil que derrotar a juegos ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Vamos, vamos, Ladybug No, no, tú puedes ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, Ladybug! ¡No! ¡No, Ladybug! ¡Fue destruida por la lava! Si me mantengo saltando parece que no muero ¡Oh, mantente así! ¡Vamos! ¡Eso, Batito! ¡Sigue saltando! ¡Ay, no! Creo que no Fuimos destruidos ¡Rayos! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te vi! Bueno, vamos a investigar ¿Qué hay en este mundo de espera? ¡Vamos! ¡Sanos! Ok, ok Creo que ¡Ah, sí, Danos lo vi! ¡Un pingüino! ¡Wow, genial! ¡Qué lindo! Aquí hay muchas cositas divertidas ¡No! ¡Ahora soy un pingüino! ¡Oh, no! ¡Cien victorias! Ok, creo que solo tengo una victoria Así que quiero un pingüino ¿Dónde está? ¿Cómo lo obtengo? ¡Ah! ¿Lo puedo obtener? ¡Uy! ¡No, no lo puedo obtener! ¡Oh, no lo puedo obtener! ¡Muy bien! Ok, entonces Vamos a practicar aquí un momento Ven conmigo, mi lady ¡Uy! ¡Entramos! ¡Listo! Pero entré destruida a este mundo ¿Eso es justo? ¡Eso no es justo! ¿Qué pasó? El mundo, no sé Entré destruida ¿Qué? Y automáticamente perdí No lo sé No lo entiendo muy bien Pero bueno Vamos, Cat Noir Tú puedes Muy bien, mi lady Lo haré por los dos Ok Vamos Vamos, gatito ¡Vamos! Vamos, gatito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Eso! Bueno, yo estoy en la parte más alta Así que supongo que no llegará la lava hasta aquí No creo No lo creo Bueno ¡Te haré barra, entonces! ¡Vamos, Cat Noir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Eso! ¡Oh, oh! Porque si quedas fuera Te comerá la lava ¿Te gustó mi canción? Creo que no, ¿verdad? Me encanta tu voz, mi lady Gracias, gatito Bueno Voy a intentar practicar aquí Como si estuviera en el mundo de la lava ¡Qué extraño! Aparecieron unos cubos Pero no sé para qué son ¿Unos cubos? ¿Y si salto, mi lady? No Yo creo que no debería saltar para nada Muy bien Me quedaría aquí, entonces Yo creo que sí Te quedas ahí Quedan 6 segundos 5 segundos 4 3 2 1 Y parece que... ¡Re! ¡Re! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Viví! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Perfecto! Entonces, ahora se supone que vamos a entrar al mismo mundo, ¿verdad? Ajá ¡Excelente! ¡Excelente! En 14 segundos 11 10 ¿Cuántalete del infinito? Ay, yo creo esto ¿Puedo? No puedo ¡Guau! Bueno, no importa Esperaré aquí ¡Guau! ¡Y comenzamos, Cat Noir! ¡Guau! Hay un mapa lleno de arbolitos ¡Qué divertido! ¿Y habrá algún arbolito que sea más alto que los demás? Es como un bosque, ¿verdad? Sí Sí, es como un bosque Ay, ¿qué es esto? Oh, oh Ok ¡Oh! ¡No! Ok, no entiendo muy bien de qué va esto ¡No! Todos los árboles son del mismo tamaño Sí, todos están cayendo Creo que tenemos que saltar ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¿Y cómo se supone que alguien pueda salvarse a esto? Yo tampoco lo sé, Billy Claramente todos perdimos O hay alguien que no Bueno, Cat Noir Veamos qué hay aquí La verdad, no entiendo mucho este mapa Pero vamos a seguir buscando, ¿ok? Muy bien Quisiera una mascota Pero creo que no me la pueden dar Porque no tengo dinero No puedo comer una hamburguesa ¡Guau! Todo cuesta en este mundo Y ya me dio hambre A ver, vamos a buscar Cat Noir Estoy haciéndolo bien ¡Oh, oh! Ya no ¡Oh, rayos! Y comenzamos en Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! No te tiré todavía No puedes entrar destruido el juego ¡Rayos! ¿Ah, qué? Bueno, la siguiente ronda empieza nuevamente Muy bien El mapa elegido ha sido este El campamento medieval ¡Guau! ¡Qué divertido! Ok, creo que de una vez busquemos un lugar súper alto Porque si no, será muy difícil llegar después Muy bien A ver Yo estoy contigo ¡Uy! Es como una trampa Subamos de una vez ¿Te parece? Voy detrás de Timmy Lady ¿O no? Sí, debemos subir No puedo subir Solo, solo debes subir Pero, no, no me dejas subir ¿Cómo que no? ¡No, gatito! ¡No puede ser! ¡Oh, rayos! Ojalá Este muro no se derrume Porque todo se está cayendo abajo De verdad Da mucho miedo ¿Te imaginas que fuera real? Sí, muy peligroso No fue muy fácil para muchos subir Bueno, bueno, bueno Vamos Creo que mi madera resiste Ah, creo que puedo verte desde aquí, mi Lady ¿De verdad? Sí ¡Genial! ¡Ay, está saltando! ¡Qué genial! Resiste, madrita Resiste, vamos ¡Wow! La lava se ve tan real ¿Cómo así que morí? Aunque, ahora que lo pienso bien La lava parece gelatina ¿Por qué morí? Estaba en un lugar muy alto Bueno Esperemos Muy bien, mi Lady El 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 Gracias por ver el video.